No viene acá Oh está lleno Oh, a peyta Touch it No, no, no Ya estamos acá asustados, así que... Estoy acá, supportiéndolo, muchacho. Pasó, lo ponen querido. Qué villero de mierda. No, 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 ahí va, ahí va, espera, espera, espera. Simbiot vive. Simbiot. Entese. Entese. No. Sí, está entese. Revive el demonio. Simbiot. Simbiot. ¿Qué? Classico, Dimitri. Sí. Estamos tomando el objetivo, Edward. Están movidos, chicos. Están atrocaros. No, 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 no. Están atrocaros. Unencar. Especialmente. Están atrocaros. Oh. Vamos. Es como cuando Bart se cruza con Lester. Hay un universo anti-chori donde tienen un ruso llamado Vladimir. Yo soy filósofo. Y yo soy cristiano católico. Esas mazas proneadas. Mazas proneadas. Literalmente mazas proneadas. Por un ruido. No, me muero. Todavía me... Tú también. Ya hay dos specs. Eso es muy rico. ¿Qué la ha ido? Mejor devastación en él. No. No hay niña. No. No hay niña. No hay niña. A ver... Hacemos dos mecos en la espada, por favor, y lo hallamos juntos Ustedes? Están muertos Pero siempre tiene ganas de disparar Bueno, ahora me... Están difíciles No... No... Lo haré... Jesús... Olharé... ¡Oh! ¡Uff! ¡Están bigas, está! Tengo que pasar por la derecha. Tengo que pasar por la derecha. Dios mio. Lo tuve. Bueno. Se va a seguir. Tengo que pasar por el bosque. Nos vamos a pasar por el bosque. Vuelvo a Bravo. Pasaron por el bosque. Pasaron por el bosque. Sí. Pronegado con Mars automatic. Me mató. Me mató un tiro a los dos. Horrible scene. Babosa de mierda. Mira, mira, mira. Mira, comenzó, comenzó, comenzó. No. 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 No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. hyper random microsoft le sacan armas yo quiero poner el teclado, cambiado de idioma lo podes poner vos Nada. Suspects son uno de estos juegos de Cobra, triggereados, punto uno. Punto dos creo que es porque estaba uno de esos juegos en el antiguero de la partida anterior y lo cagaste a tiros del lombardero.